Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del VI Comando Militar Regional, el 19 de abril de 2024, participó en su focación de incendio forestal en un área de 22 manzanas de bosques, en coordinación con la Delegación Departamental del Instituto Nacional Forestal, la Brigada Municipal de Rescate y Comunitarios en la Comunidad de Breyera, municipio de San Rafael del Norte, departamento de Ginotega. Asimismo, el 19 y 20 de abril de 2024, a través del II Comando Militar Regional, el Estado Mayor de la Defensa Civil y la Unidad Humanitaria y de Rescate, Comandante Julián Ramírez Solórzano, participó en su focación de incendio forestal en un área de 242 manzanas de bosques, en coordinación con instituciones del Estado Brigadistas Comunitarios en la Hacienda Albania, ubicada en la comarca Portobanco, en el municipio de La Reynaga, departamento de León. Excelente la coordinación para sofocar los incendios, con la técnica de ustedes y las fuerzas, ha sido efectivo y ha sido un éxito en estos dos últimos días de trabajo y ya lo tenemos totalmente controlado. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, Defensa de la Patria y la Institución, Firmeza y Cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.